Hola chicos y chicas, amigos, amigos, enemigos, 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 ahí está mi grabación, ¿vale? Los enemigos son uno. En el día de hoy vamos a ver esta Mel Gais. Bueno, no, esta Mel Gais porque no se puede ver aquí uno. Vamos a ver mi YouTube, mis juegos y todo. Bueno, algún día habrá que jugar al GTA, pero yo lo veo imposible. Ahí está mi fondo, mi lobito, mi lobo, mi lobo, mi lobo. Ah, es que bueno, es verdad. Aquí está todo lo que veo yo. Y bueno, menos esto, pero en YouTube Kids. Yo voy a eso en YouTube Kids, que ese, digo que ese, digo que ese YouTube Graf y YouTube Kids de Arta, como que yo lo vea. Igual me quedo mal en YouTube. Igual hay algunos vídeos, igual hay algunos vídeos míos que no sean ofensivos o que yo no haya creado para YouTube Kids, no recuerdo el sentido. Igual descargarse la aplicación y ya está para la disponibilidad, pero yo creo que uno que lo tengo para YouTube Kids, si no digo palabrotas, está ahí. Y bueno, estos son todos mis suscriptores y todo, ¿vale? En mi canal de YouTube suscribiros, mira. Aquí chicos, como que YouTube se pone algo raro y en los shorts, puede haber esta música, mira. Y nada. ¿Vale? Pero bueno, es que igual en vídeos ahora hay que van a hacer de derechos, pero aquí, mira. Shorts, ¿vale? Y está aquí. Shorts. Shorts. Adiós. Adiós.